Al menos 150 rescatistas de las Fuerzas Armadas y más de 100 bomberos del Grupo Versa de la Policía trabajan arduamente en las tareas de rescate de heridos y personas fallecidas tras el derrumbe en la ruta caminera entre el sector Yolocita y la población de Carnaby ocurrida la mañana del sábado que enterró varios vehículos. El presidente Evo Morales supervisó este lunes las tareas de rescate y evacuación de los heridos en el sector. El presidente llegó a esa región al igual que en otras situaciones de desastre que requieren urgente atención a la población afectada. Estamos supervisando las tareas de rescate y evacuación en helicópteros de los heridos en los derizamientos de Carnaby. Los ministerios de Defensa y Obras Públicas están trabajando desde el inicio del hecho para dar auxilio oportuno, escribió en su cuenta Twitter el mandatario. Resultado de las intensas y prolongadas lluvias entre el sábado y el domingo, el cerro a la altura del puente de armas de Choro y la ruta Yolocita-Carnaby se desplomó en dos oportunidades y sepultó primero a los viajeros y después a quienes intentaban pasar caminando. En el lugar, el mandatario recordó que el Estado está presente junto al pueblo frente a este tipo de situaciones que a la fecha, según la información preliminar, cobró la vida de más de 10 personas y dejó más de 25 heridos. Finalmente, el mandatario ordenó habilitar la pista de Santana de Huachi que se ubica en la localidad de Cobendo para que la gente que tiene mucha emergencia pueda trasladarse a los aviones Hércules habilitados para esta emergencia. Le mostramos a continuación cómo llegaba el presidente Evo Morales hasta este sector, afectado además del compromiso que hizo con relación a los vuelos humanitarios. Esto más adelante, por supuesto, porque también es importante actualizar la cantidad de heridos y de fallecidos. Tenemos el informe del comandante general de la policía. Veamos. El día domingo se ha descartado también 4 heridos. En total serían 29 heridos. Y de los fallecidos hasta el día sábado teníamos hasta en la noche 10 fallecidos. General, ¿cuánto se ha desplegado de la unidad de bomberos para hacer el trabajo que se está desarrollando de rescate? En realidad, la unidad de bomberos a través del grupo Bersa. El grupo Bersa es un grupo especializado en búsqueda, rescate y auxilio. Ustedes los pueden ver acá. Ellos vienen de la ciudad de La Paz, de Cochabamba y de Oruro. Ellos han estado apoyando estas labores de búsqueda y rescate de personas. Ellos son un grupo especializado justamente para este tema. Y han logrado el objetivo, han rescatado a muchas personas heridas y también fallecidas. Entonces, también tenemos dos canes. Dos canes que son especialistas en detectar personas fallecidas. Todavía el personal va a continuar acá, realizando las labores de búsqueda y rescate de posibles fallecidos que estuvieran en la zona. Mientras dure esto, ellos van a continuar. Tenemos la misión y la función de apoyar en todo momento esta labor de auxilio a las víctimas que han sido víctimas de este deslizamiento. El presidente Evo Morales comprometió su apoyo con la habilitación de vuelos humanitarios. Tenemos el apuro, tenemos el apuro. ¿Quién no tiene su trabajo, su agenda? Justamente para eso, hermanos, vamos a habilitar Hércules para que pueda trasladar La Paz hasta Santana de Boache, ir moviendo, ir de ahí, allá, y para no estar arriesgando este lugar, y dejar que los técnicos trabajen en este lugar. Ese me he pedido, eso hemos visto en este momento. Duele mucho, repito nuevamente, gente fallecida, carros botados en el río. ¿Se va a ayudar a las personas quizás que han perdido a sus familias? Toda la pobreza. ¿Hay casos también que se derrumbaron? Me dijo, aquí abajo, en una pequeña casita todavía, que se retire la gente, solo hacemos casa donde quiera. Se garantiza su terreno y garantizamos su casa. Hicimos bastante, hicimos eso. Entonces, tarea también, alcalde, autoridad, purgente, a los compañeros. No va a ser muy rápida la solución. Y el más perjudicado va a ser los que traigan frutas. A ver, ¿cómo podemos resolver eso? Entiendo. Y transportistas que traigan sus frutas para vender, eso podemos resolver después. Pero primero, entonces hay que buscar conjuntamente resolver este tema del paso. Presidente, ¿cuánto se ha designado para atender las emergencias? No se trata de montos, sino se trata de resolver. Lo que se quiera, vamos a destinar para resolver. Presidente, ¿qué las cifras exactas son las heridas? Nos informan, son 14 fallecidos, unos 29 heridos, pero los más graves son los 5, graves que ya se han evacuado, gracias al trabajo de bomberos, de SART, de SIE, de Ejército, que están en hospitales. Y donde están muy graves, vamos a ayudar a hacer, curar. El gobierno va a ayudar a... Sí. El gobierno va a ayudar a... Gracias.